En este contexto, el ministro Martínez de Hoz decide redoblar su apuesta económica. En el mes de diciembre, el gobierno reduce drásticamente los aranceles a las importaciones. En cuestión de meses, el país se ve invadido por una ola de productos extranjeros. Para la misma época, el ministro pone en marcha una reforma en el sistema cambiario que establece una disminución progresiva y programada del precio del dólar. Levantar el techo. Veamos. Inmediatamente se levantará el piso. Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? ¡Levanten el techo! ¡Está bajando el piso! ¡Arve el piso! Bajo el piso. Ahí está el secreto. Los resultados de esta reforma, conocida como la tablita, son inmediatos. El dólar baja, por lo que gran parte de la clase media argentina se lanza masivamente a la compra de productos importados. Viajes al exterior, tours de compras a Brasil y cuantiosas ventas de electrodomésticos made in Taiwan son una postal de esta época de consumo desmesurado. Mientras tanto, la inflación no cede y para 1979 alcanza un índice del 160%. Pero el golpe más grave lo recibe la industria nacional que al no poder competir en calidad, variedad y precio con los productos importados, cae en un periodo de estancamiento.